¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos el honor de presentar hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral la segunda edición de un clásico del Derecho Administrativo del doctor Héctor Mayral, Control Judicial de la Administración Pública, publicado por la ley. Para la presentación del libro voy a oficiar de maestro de ceremonias como dueño de casa. Soy el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, María García Mancilla. Y vamos a seguir el siguiente orden. Voy a empezar a hablar yo primero, ejerciendo la autoridad que tengo sobre esta casa. Después voy a hablar el doctor Alberto Bianchi, después Santiago Castro Videla y finalmente Alfonso Santiago en lo que se refiere a la presentación del libro y después vamos a invitar a Héctor a que tenga más palabras. Así que bueno, vamos al grano con mi presentación. Antes de empezar, quiero reconocer públicamente que me siento particularmente honrado de poder participar de la presentación de una obra tan importante y de un autor al que admiro y del que aprendí y aprendo mucho. Héctor Mayral es sin lugar a dudas uno de los grandes juristas que ha dado a nuestro país y es tal vez uno de los más agudos e inteligentes observadores que hoy tienen nuestros derechos públicos. En honor de supo participar de la presentación de este enorme libro, y no lo digo solamente literal, en compañía de amigos tan ilustres como los doctores Alfonso Santiago, Alberto Bianchi y Santiago Castro Videla, sino también porque Héctor tuvo la gentileza de prologar el segundo libro que publiqué con Ricardo Ramírez Calvo en 2008. Esta oportunidad me permite devolver ese gesto de generosidad y valorar a tener la oportunidad de hacer eso. Sobre el libro en general digo dos cosas. Se trata de la segunda edición de una obra que ya había alcanzado el estatus de clásico. A través de este gran esfuerzo que hizo Héctor por actualizar todos los capítulos del libro, tarea que implicó nada menos que revisar casi 40 años de novedades tanto del derecho argentino como el estadounidense, el francés, el italiano y el español, nos encontramos ahora frente a un clásico en su versión 2.0. Es una obra magnífica, cuya lectura recomiendo fervientemente, son 1.122 páginas desarrolladas en tres partes en un total de 13 capítulos, acompañados de la friolera de 5.567 notas al pie, las que dan cuenta del grado de exhaustividad que tiene la investigación. El libro no solo tiene la virtud de la claridad y de una exposición erudita, sino también la de su utilidad para la vida práctica. Se trata de una obra de consulta obligada, tanto para académicos como para todo aquel profesional que tenga que mitigar contra la administración. Basta ver el análisis crítico sobre la ley sobre medidas cautelares contra el Estado en las páginas 901 a 956 para comprobar lo que diga. Esta segunda edición además nos ofrece un festival de apreciaciones de gran riqueza intelectual sobre todos los aspectos que se puedan pensar acerca de un tema de indudable trascendencia como es el de la protección jurídica de los particulares que enfrentan el Estado en seres públicos. Dado que es imposible abordar todos los temas que trata el libro, me voy a limitar a hacer observaciones muy generales sobre algunos puntos que elegí, y lo confieso, arbitrariamente. En relación con la parte preliminar del libro, quiero referirme a tres cosas. La utilización del derecho comparado, la influencia decisiva del sistema estadounidense, especialmente en el Poder Judicial, y la involución que ha sufrido nuestro derecho público en los últimos 80 años. Sobre el derecho comparado, luego de advertirnos que nuestro país ha sido generoso en la incorporación de teorías extranjeras de diversa procedencia, el libro expone y explica en detalle las bases de los sistemas de control de la administración pública en los Estados Unidos, en Francia, en Italia y en España, para después analizar el sistema argentino y ver su compatibilidad o no para ver su compatibilidad o no con el de estos países. En este punto quiero destacar primero la claridad del enfoque en cuanto a la justificación del cuidado que hay que tener a la hora de usar el derecho comparado. La cita irreflexiva del derecho público extranjero sin analizar su compatibilidad con nuestro sistema constitucional, puede ser y ha sido fuente de numerosos equívocos que se exponen claramente desde el dicho. Esta afirmación no pretende descalificar el estudio del derecho comparado. Sin embargo, resulta imprescindible establecer con precisión el objetivo de la comparación entre los distintos ordenamientos estatales para que sea no solo provechosa, sino científicamente legítima. Si el objeto de la comparación es solamente establecer semejanzas y diferencias entre distintos ordenamientos jurídicos, las precauciones que deberá adoptar el comparatista serán muy diferentes que si la intención es recurrir al derecho extranjero como base o fundamento de una interpretación del derecho público nacional. O peor aún, para proponer la importación de una institución de otro sistema constitucional. En estos casos será imprescindible analizar previamente si el ordenamiento constitucional extranjero es compatible o no con nuestras instituciones. Tal como se demuestra de forma elocuente en esta parte del libro, no hemos tenido sus cuidados a la hora de importar teorías e instituciones de países europeos que tienen una estructura constitucional distinta que la nuestra. La página 113 señala con razón que en nuestro país no se ha tenido siempre presente la incompatibilidad entre estos sistemas a punto tal que durante muchas décadas la historia del derecho administrativo argentino se resumía al intento de superponer la concepción francesa del derecho administrativo sobre una constitución modelada sobre la novedad. No solo eso, también nos advierte que tampoco hemos tenido la inteligencia de modernizar las instituciones que importamos de Europa a la luz de la evolución que éstas tuvieron en las últimas décadas en materia de protección de los particulares frente a la administración. Sobre la influencia del sistema judicialista estadounidense coincido con Mayall cuando defiende la idea para mí indiscutible de que nuestro país adoptó un sistema de jurisdicción única para el control jurisdiccional de la administración pública. En las páginas 107 a 120 Mayall rechaza la idea de que nuestro sistema judicialista provenga de la restitución monárquica de Cádiz de 1812. Y tiene razón. A través de los profusos argumentos que expone en este punto quiero enfatizar lo siguiente. Nuestro país siguió al pie de la letra a la constitución de los Estados Unidos a la hora de diseñar su poder judicial federal y su sistema de control judicial. Esto que puede ser motivo de polémica para algunos resulta irrefutable. Sin pretensión de ser exhaustivo voy a citar solamente las opiniones de dos de los convencionales constitucionales de 1853. Uno es Martín Zapata. En la sesión del 18 de agosto de 1857 en su calidad de miembro informante de la Comisión de Legislación y Negocios Constitucionales del Senado de la Confederación defendió lo que sería la ley 182 que fue la primera ley de organización de la justicia federal. Allí Zapata reconoció que nuestro poder judicial había sido copiado de un modelo único y sin ejemplo entre todas las otras naciones antiguas y modernas, la constitución de la Gran República de la América del Norte. Un año después, el 14 de julio de 1858, en la Cámara de Diputados de la Confederación, Juan María Gutiérrez, el famoso representante de Alberti en la Convención de 1953, explicó que todas mis ideas son tomadas de las doctrinas del pueblo norteamericano y de su ciencia política. Debo recordar también que el poder judicial, tal como ha sido establecido por nuestra constitución, es una copia exacta del poder judicial de la Unión Americana. Nosotros no podemos menos de aceptar este poder en el sentido norteamericano desde el momento que hemos dado a nuestro gobierno la misma forma que ha sido. En ese marco, tal como sostiene Alberto Garay, en una investigación reciente de lectura imprescindible, que Mayral cita en esta parte del libro, muchos artículos de nuestra constitución, especialmente los del poder judicial, carecerían de sentido si presentimos de ese trasfondo estadounidense. Finalmente, Mayral nos alerta acerca de la involución de nuestro sistema judicial de control de la administración, que terminó reduciendo la tutela judicial efectiva de la que los argentinos gozábamos hace casi 100 años. Acá quiero enfatizar un punto que el libro aclara que no forma parte de la obra, la nota 35 de la página 179. Estoy convencido que gran parte de esa involución que denuncia Mayral, es parte de un retroceso general, consecuencia fundamentalmente del populismo y de las intorsiones institucionales que se generaron a partir de la enorme infabilidad constitucional que sufrimos los argentinos, luego del golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yurimoyen en 1930, primero, y el impacto que tuvo el juicio político a la Corte Suprema en 1947, en palabras de ese gran constitucionalista que fue González Calderón, fue devastador. La Corte Suprema de la Nación Argentina murió a los 84 años de su edad constitucional, y como se le cae en ese momento. A partir de entonces, casi todos los gobiernos quisieron aumentar su poder y tener su propia Corte. Los numerosos cambios en la composición del Tribunal contribuyeron de forma directa a la deformación de nuestro sistema, en especial en el reconocimiento de mayores poderes al Ejecutivo y en la interpretación distorsionada de la separación de poderes, a la que se llevó a calificar de categoría histórica hace unos pocos años. Hoy todavía seguimos discutiendo sobre la independencia del Poder Judicial y cuestionando a la Corte Suprema en su rol de intérprete final de la Constitución, como vemos adiante. Aunque resulte paradójico, la conclusión inevitable que surge de esta parte preliminar del libro es que para encarar la necesaria modernización de nuestro sistema de control judicial, la Administración resulta necesario retomar el camino originario que fijó la Constitución Nacional cuando nuestros constituyentes adoptaron el modelo norteamericano. Ese camino nos obliga a rescatar, entre otras cosas, el verdadero sentido del principio de la separación de los poderes en nuestra Constitución, que es nada más y nada menos que la ley que gobierna a aquellos que no gobiernan y que está estructurada de forma tal de recordarnos que los derechos vienen primero y el gobierno viene después. De hecho, la función principal del gobierno es proteger los derechos constitucionales. Sobre la parte primera del libro, referida a las condiciones de acceso a la instancia jurisdiccional, coincido con lo que señala en el capítulo 3, en cuanto a que es necesario crear conciencia acerca de la necesidad de una política de Estado que asegura una justicia independiente, efectiva y accesible y una legislación clara y moderna. Sin ellas, el sistema jurídico armentino se volverá cada vez más irrelevante como protector de derechos económicamente significativos. Y con un sistema jurídico irrelevante, puede ser las inversiones de riesgo y hay progreso. Sobre los capítulos 4 y 5, destaco la advertencia acerca de la inflación de derechos y su desvalorización, que se profundice después en el capítulo 9, así como la crítica que se hace a partir de una interpretación fideligna sobre el artículo 19 de la Constitución, en cuanto establece que nadie puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado desde la que ya no prohíbe, que fija un régimen constitucional de obediencia a la ley y no de obediencia constitucional. Esa crítica apunta a cuestionar el plazo de caducidad para votar la vía administrativa que impone a la ley de procedimientos administrativos y su interpretación pura y prudencial, que tiene el efecto de convalidar actos administrativos, aún a pesar de estar viciados de dignidad absoluta, si no son recurridos en un plazo claramente exigido. Para finalizar las observaciones sobre este punto, quiero destacar el análisis que se hace al tratar una de las excepciones a las reglas generales de revisabilidad de los actos administrativos en sede judicial. Allí Mairal aborda una cuestión espinosa, como es la de las cuestiones políticas no justiciables, en las páginas 551 a 630. Ese tratamiento es aún más completo que el de muchas obras de derecho constitucional, lo que muestra la profundidad con que se ha estudiado y expuesto todos los temas del libro. En este punto, quiero mencionar brevísimamente un caso que no se suele analizar al tratar las cuestiones políticas no justiciables. Me refiero al caso Enrique Spangenberg y otros de nuestra Corte Suprema en junio de 1963. Allí la Corte, con una sugestiva disidencia de Luis María Ojo y Boyero, rechazó un amparo presentado por varios diputados nacionales electos entre 1961 y 1962, que pretendían cuestionar el accionar policial que les impedía el acceso al Congreso en virtud del decreto 9204 del 62, a través del cual José María Guido, un civil, había ordenado disolver el Congreso. Ese caso contrasta con la desconocida sentencia de la Cámara Federal de Córdoba, que declaró inconstitucional ese decreto en el caso Alberti, en agosto de ese mismo. Para terminar, hago solo dos observaciones sobre la parte segunda del libro, que trata sobre la instancia jurisdiccional propiamente. La descripción y el análisis del sistema de revisión judicial previsto en el marco de la Administrative Procedure Act, la famosa APA, en el capítulo 10 del libro, es sencillamente apabullante. Para contrastar la minuciosa explicación que Mayra expone en este punto, con lo que ocurre en casos complejos, vale la pena leer la sentencia de la jueza de la Corte de Distrito de Tampa, Catherine Kimball-Ricel, del 18 de abril de 2022, hasta apenas unos días, que anuló una regulación del Center for Disease Control, del CDC, que obligaba en todo el territorio de los Estados Unidos, y bajo la amenaza de sanciones penales, al uso de tapabocas en aeropuertos, estaciones de ómnibus, de tren, en aviones, en transportes privados como Uber, etc. La orden de la CDC se había dictado en el marco de la delegación de una ley de sanidad sancionada en 1944, que hasta antes de la pandemia, solo se había usado para prohibir la venta y distribución de tortugas pequeñas por un brote de salmonella en 1975. La sentencia no es solo interesante por el contexto en sí referido a la hasta ahora débil control judicial de las medidas de enormes restricciones a los derechos tomados durante la pandemia, sino por el método de interpretación que despliega la jueza en relación con la ley que delegaba la autoridad alegada por el CDC. La sentencia se refiere a la regla jurisprudencial del famoso caso Chevron de 1984, que como bien dice Mayra, citando a Sanstein, es el caso más importante del derecho administrativo norteamericano. Ese caso fijó el estándar de máxima deferencia a la interpretación de una ley hecha en sede administrativa cuando no puede determinarse con claridad la intención del Congreso en el marco de una delegación. La jueza aclaró que la regla de referencia de Chevron no puede servir de excusa para que los jueces eviten hacer la rigurosa interpretación de las leyes que delegan funciones a la autoridad administrativa. Y cita el caso Kaiser v. Wilkie de 2019, referido en el libro, en la nota 129 de la página 661, en la que la Suprema Corte estadounidense aclaró que los tribunales no pueden ampararse en la alegada ambigüedad de la norma solamente después de una primera lectura superficial. La revisión judicial del accionar de la agencia administrativa obliga a los jueces a un análisis riguroso del texto de las leyes que delegan competencias. La jueza también hizo hincapié en que el CDC no había justificado debidamente el no haber cumplido con el procedimiento de participación pública llamado de aviso y comentario que requiere el AFA previo al dictado de la reglamentación. Insisto el voto del juez Thomas en un fallo de la Corte de 2020, Department of Homeland Security vs. Research of the University of California, en el que se explicó que ese proceso de participación ciudadana que exige el AFA pretende emular una suerte de procesos políticos sui generis destinados a controlar y limitar el ejercicio del poder delegado por el Congreso a una agencia administrativa que impone regulaciones generales a través de un mecanismo que de otra forma dice como antidecunista. El último comentario que hago se refiere al capítulo 12 en el que se analiza la presunción de legitimidad del acto administrativo en el contexto de su infugnación en sede judicial. No pretendo entrar en el fondo del tema planteado, pero sí hacer un par de observaciones a modo de aporte polémico acerca de la presunción de validez no ya de los actos administrativos sino de las normas que sanciona el gobierno, incluyendo también las leyes. En general se suelen mezclar dos cosas que son conceptualmente separables cuando se trata de la presunción. Una cosa es esa presunción entendida como regla general que obliga al cumplimiento de las normas sancionadas por los órganos de gobierno. En este caso la presunción tiene un fundamento obvio. Podría argumentarse sin mayor esfuerzo que ningún sistema de gobierno funciona sin una presunción similar que ampare, por ejemplo, las leyes que dicta el Congreso. Aceptar la postura contraria implicaría un caos, ya que la aplicación de las leyes, decretos, actos administrativos, etcétera, dependería de la interpretación que hiciese cada uno de los sujetos obligados a cumplir. Todas las normas estarían en suspenso y tendrían un estatuto de precariedad insoportable. Sin embargo, la presunción tiene otra dimensión, mucho más importante. El intérprete obligado a aplicar la presunción de validez de las normas, en la que se está pensando cuando se trata el tema, no es la población en general que debe cumplir las normas, sino el Poder Judicial. Entendida de esta forma, la presunción adquiere otra dimensión. Es una regla a través de la cual se asigna la carga de la prueba o la carga de la persuasión de la inconstitucionalidad de la norma que se pretende impugnar en un caso judicial concreto. Esa carga se pone en cabeza de la persona que litiga contra el Estado y que alega una violación de algunos de sus derechos constitucionales. Vemos así que la presunción rige principalmente en el ámbito procesal. En realidad constituye el punto de partida de todo el debate en sede judicial cuando se litiga contra el Estado. Por vía de esta presunción, no solo se condiciona al supuesto damnificado que tiene a su cargo el honor probante, sino que además la propia labor de los jueces se puede ver limitada. Dependiendo de la concepción que se tenga sobre la separación de los poderes, sobre la relación entre el gobierno y los ciudadanos, sobre el rol de los jueces, etcétera, cuanto más amplia se considera la presunción que ampare el accionario del gobierno, más restringida y limitada será la actuación del poder judicial y como contrapartida, más fuerte la posición del gobierno en el juicio. En cuanto a la presunción de ilegitimidad a que se refiere la página 873 del libro, se basa en la idea de que existen libertades preferidas. Aunque nuestra Constitución no establece una jerarquía de derechos, los jueces aplican presunciones distintas según el tipo de derecho que esté en juego en un caso, relegando generalmente a la propiedad a un plano inferior. Pero tal como sostuvo el Justice Potter Stewart en el caso Lynch versus Household Finance Corporation en 1972, la dicotomía entre las libertades personales y los derechos de propiedad es falsa. La propiedad no tiene derechos, la gente tiene derechos. El derecho de disfrutar de la propiedad sin interferencia indebida es en verdad un derecho personal, al igual que el derecho de expresarse o de viajar, sin importar si la propiedad es cuestión, que es sobre un subsidio, sobre una casa o una cuenta marca. De hecho, existe una interdependencia fundamental entre el derecho personal a la libertad y el derecho personal en la propiedad. Ninguno puede tener sentido sin él. Realmente, nuestra Constitución nos da algunas pautas interpretativas para extraer presunción. Por ejemplo, en los artículos 19 o 33 hay más. Esas pautas constitucionales deberían obligar a interpretar los derechos de forma amplia y como contrapartida a los poderes del gobierno federal de forma restringida. Una buena defensa de la presunción de validez exige justificar su compatibilidad con las reglas interpretativas que surgen de ambos artículos de la Constitución, tal como hace Mairal en el futuro. Me extendí demasiado, pidió disculpas. Para terminar, quiero destacar el afán republicano que transmite permanentemente el libro cuando plantea modernizar el derecho administrativo nacional, tanto en lo sustancial como en lo procesal. Héctor Mairal nos propone acercar nuestro derecho público al modelo norteamericano de forma inteligente. No por una preferencia personal o por un preciosismo estético, sino porque se trata indudablemente del modelo que adoptó nuestra Constitución y porque ese acercamiento podría ser un medio que ayude a hacer realidad la protección que implica vivir en un verdadero Estado de Derecho. El libro transmite así la vocación del autor para lograr que sea la realidad en nuestro país el imperio de la ley, por sobre el de las personas, parafraseando la idea del constitucionalismo de lograr un gobierno de leyes y no de hombres. Es la misma meta que nos plantearon nuestros constituyentes al momento de dar por finalizada el trabajo del Congreso Constituyente de Santa Fe en la sesión del 7 de marzo de 1854. En nombre de los pasados y de las desgracias sufridas, el Congreso Constituyente le pide y aconseja obediencia absoluta a la Constitución que han jurado. Los hombres se dignifican postrándose ante la ley porque así se libran de arrodillarse ante el dictado. El libro de Marello nos recuerda que alcanzar esa meta constitucional implicará un esfuerzo complejo y de largo aliento, pero lo bueno es que también nos trae el camino que debemos practicar. Muchas gracias. Va a ser uso de la palabra el doctor Alberto Bianchi. El doctor Bianchi es abogado en el Estado de la Universidad Católica Argentina en 1971, de doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires en 1988, con tesis recomendada a la premia facultad. El miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. El miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Veneció el premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en 1991. También el premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en 2012. El premio Fónex en el área de Derecho Constitucional en el año 2016. Es profesor de Derecho Constitucional profundizado en la Universidad Católica Argentina, fundamentalmente acá, en la Universidad Austral. Es autor de 20 libros y más de 400 artículos sobre temas de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Alberto, deseo que vos gracias. 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 Buenas tardes a todos. Es un gran placer estar para mí hoy aquí en tan buena compañía. Le agradezco al doctor Héctor Mayrard, que es un verdadero amigo y gran profesor de Derecho que me haya discutido por la invitación para estar acá. También me siento muy privilegiado de haber podido hacer la recensión de este libro, que para mí es uno de los libros de cabeceras del Derecho Constitucional y del Derecho Administrativo. Y agradezco también estar en presencia de tan queridos amigos como Alfonso, Manuel y Santiago y que presentes. La sola importancia de este libro creo que está testimoniada por muchas de las presencias aquí. Menciono solamente al señor Procurador General de la Comisión de Buenos Aires, el señor Javier Tarnó, el señor juez de la Corte Suprema, el doctor Carlos Rosencrantz, lo cual demuestra el interés y la jerarquía que despierta este libro. Y no es menos porque Héctor Mayrard es, sin duda, uno de los principales profesores y abogados que tiene nuestro país. Es un orgullo conocerlo, leerlo, tratarlo y aprender de él. Lo conocí hace ya unos cuantos años, muchos años, pero más de 40. Y en ese momento estaba por aparecer, o recién había aparecido este libro, que he leído durante 40 años sin cesar, sin parar. La verdad que ese libro, enormemente esta segunda edición, que viene renovada, reposada. Si bien esta obra es un clásico, y sobre los clásicos no cae el polvo del tiempo. En realidad, 40 años, y el Tango dice que 20 años no hay nada, 40 años tampoco debería ser nada, pero pesa. Y algunos ajustes la obra, evidentemente, necesitaba. Y creo que estos ajustes se han dado por lujo en esta segunda edición. La obra encara probablemente uno de los temas más argos y más difíciles del derecho administrativo. Explicar que el contencioso administrativo ha hecho mellar a las espadas más filosas del derecho administrativo argentino. Hay libros del contencioso administrativo, no voy a armar los anteriores, por supuesto, que no se entiende. La obra del doctor Héctor Mayrard no solamente es profunda, sino que además es clara, dos conceptos y dos virtudes que son sumamente difíciles de congeniar. La claridad por la profundidad. Pero además ha dado un salto adelante, y más difícil todavía, lo ha hecho en clave del derecho comparado. Normalmente los comparatistas, ¿qué hacen? Los comparatistas ponen un sistema tras del otro, y esto suena a la galería de cuadros. Aquí está Rembrandt, acá está Monet, acá está X, aquí están los franceses, los españoles, los italianos. Lo que ha hecho Héctor Mayrard, y por eso digo que es un prodigio del derecho comparado, es que cada partícula del contencioso administrativo, que es mucha, la ha puesto una al lado del otro en el derecho comparado. Entonces cuando uno quiere saber cómo es el agotamiento de distancia administrativa, en Italia, en Francia, en España, en los Estados Unidos y en la Argentina, lo tiene allí. No tiene que andar yendo y viniendo dentro del libro para encontrarlo. Está todo ordenado de una manera tal, que es como un mosaico, pero un mosaico en armonía muy, muy, muy bien lograda. Esto, que ya era parte de la primera edición, forma parte también de la segunda, con un gran enriquecimiento doctrinal y jurisprudencial en los últimos años. Esta obra además tiene otra característica, y ahí podremos estar o no de acuerdo, habrá muchos que no lo están, y muchos que no lo están. Yo estoy de acuerdo con el enfoque del libro. Y es que en la Argentina se han ido construyendo, no deliberadamente, pero se han ido construyendo como dos derechos administrativos. El derecho administrativo que protege a los particulares y el derecho administrativo que protege al Estado. Y acá tenemos dos bibliotecas sensiblemente distintas. Y el condensoso administrativo en la Argentina, a impulsos de la legislación, y a impulsos de la jurisprudencia que lo he interpretado, y esto lo voy a mencionar después con algún detalle más adelante, ha ido construyendo un Estado totalmente blindado a la acción de los particulares. Y esto es el derecho administrativo a favor del Estado. Lo que intenta hacer este libro, ya desde su primera edición, y lamentablemente en esto no ha habido eco a la jurisprudencia y a la legislación, es que este derecho administrativo de los particulares, o de defensa de los particulares, no tiene eco hoy día en mucho de nuestra jurisprudencia y en nuestra legislación. La ley de procedimientos administrativos que nació en un gobierno de facto en 1971 era en ese momento una ley protectora de los derechos. Creaba determinados procedimientos, el acto administrativo como la forma de emitir la voluntad del Estado, con ciertas reglas, etc. Pero legislaciones posteriores, en gobiernos de lluvia y jurisprudencia posteriores, han ido acrecentando todo este blindaje que tiene. El libro de Héctor Mayral, tanto en su primera como en su segunda edición, es una enorme respuesta a todas estas críticas que merece este exagerado blindaje. ¿Qué es el derecho administrativo? Se preguntaba Bernard Schwartz hace muchos años. ¿O cuál es la finalidad del derecho administrativo? La finalidad del derecho administrativo es limitar la discrecionalidad del Estado. Esa es la finalidad última del derecho administrativo. Y del derecho público, en definitiva. Pero el derecho administrativo, mientras el derecho constitucional lo hace de una manera arquitectónica, el derecho administrativo lo hace con la linterna del policía que va por allí. ¿Sí? Rincón por rincón. Y esta es la finalidad del derecho administrativo. Ahora, si hacemos del derecho administrativo un derecho que blinda al Estado, entonces no estamos yendo en la dirección que parecería tener el derecho administrativo. Y esto se ve a través de muchas instituciones de nuestro derecho administrativo, pero se ve fundamentalmente a través de toda la armazón que tiene el juicio contra el Estado. Fíjense, ¿cómo tenemos que llegar a un juicio contra el Estado? ¿Y cuánto tiempo tenemos? Tenemos una ventana de 15 días, como mucho, para interponer el recurso jerárquico. Si no interpusimos el recurso jerárquico en 15 días, somos un cadáver caminante, por lo menos jurídicamente. Está, sí, por supuesto, la denuncia y la legitimidad. Pero la denuncia y la legitimidad, finalmente, es la revisión discrecional por parte de la legislación pública. No hay revisión judicial de eso. Una vez que hemos agotado ese plazo y hemos agotado la instancia administrativa, tenemos que llegar a esta instancia administrativa. Dicho sea de paso, de todos los modelos, y esto está muy claramente reflejado en la obra de Bairal, de todos los modelos contenidos y homicidios que hay en el mundo, o que hay en la obra de Bairal, por lo menos que son los que más cercanos tenemos, hemos elegido el modelo español, que es el modelo más estrecho en relación con los particulares, porque suma el agotamiento más el plazo de caducidad. Y encima lo hemos todavía envecido más, lo hemos hecho menos flexible. Es decir, hemos superado a los españoles. Una vieja, un viejo producto de origen francés, que se lo hace a nuestras costas en gallones españoles, lo hemos todavía hecho mucho más, mucho más rígido en su interpretación. Ya de por sí, el contencioso objetivo es una institución en cierta medida ajena a nuestras instituciones, a nuestras instituciones constitucionales. ¿Por qué? Bueno, porque nace en otro sistema, nace con otros propósitos, pero nace, nunca nos olvidemos de ello, nace con la idea de proteger a los administrados. Desde la idea del ministro juez, en el siglo XIX, en adelante, el Consejo de Estado ha tenido como finalidad proteger al Estado, no proteger a la administración necesariamente. Sin embargo, lo hemos interpretado por eso, lo estamos interpretando. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso por nuestros patrimonios, es muy peligroso por nuestras libertades. Después de haber agotado la vida administrativa, tenemos 90 días, hay directos judiciales, para demandar al Estado. Fíjense la diferencia que hay entre la prerrogativa estatal y los derechos de los patrurales. Tenemos 90 días para demandar al Estado. ¿Cuánto tiempo tiene el Estado para demandarnos a nosotros? A lo mejor, en infinito. ¿Por qué? Porque la acción de igualdad, que el propio Estado puede iniciar sobre sus propios actos, en la opinión de algunos actos es imprescriptible. Entonces, el Estado podría demandar a un acto que dictó a favor nuestro, y podría demandar a nuestros nietos o timientos. Esto es un dato. Es decir, si esto no es una desigualdante de la ley, que es la ley de emergencia. Finalmente, después de transitar todo el juicio, en donde además, y esto es supradictamente impuesto a la ley de emergencia, ley de emergencia 5.344, el juez puede controlar de oficio todo esto. El juez no lo podía hacer de oficio, no estaba dictado, ahora debe hacerlo de oficio. Y después que el juez ha hecho todo eso, se dio a trasladar a la demanda. Y el Estado puede volver a contestar con unas excepciones. Entonces digo, gran vacilar, no, no al juicio. Entrar al juicio, cruzar el umbral del proceso judicial, con tensión directiva, ya es una ordalina. Luego viene la ordalina propia del juicio, que no es más que la ordalina de cualquier juicio. Y después tenemos que ejecutar la sentencia. ¿Qué pasa cuando tenemos que ejecutar la sentencia? El proceso de ejecutación, la historia de la ejecución de las sentencias en la Argentina es paradójica. Empezamos con las sentencias declarativas, artículo 7º de la ley 3952, año 1900, hace 120 años. Y se fue transitando, se fue morigerando esto hasta que en 1967, una corte de facto, en 1967, en el caso de Pietranera, terminó con el carácter declarativo de la sentencia. Pero esto duró poco, 20 años después, o 22 años después, 1988, un gobierno democrático dictó el decreto 679, que nos devolvió al principio de no ejecutabilidad de la sentencia. En esto anidan dos corrientes, que van de la mano, aunque no tienen la misma procedencia. La primera es, por supuesto, la emergencia. La emergencia es el óxido de las instituciones jurídicas. Nunca se olvide de eso. La emergencia es lo que cosifica el derecho, porque todos pensamos en la emergencia, todos pensamos en cómo vamos a proteger al Estado de la emergencia que el mismo Estado ha generado. La segunda es la ideología. Hay una fase de lo que traje toda ley. Hay alguna connotación ideológica. Pero en esto también lo hagan. Hay que proteger, hay que blindar al Estado. Y luego, ese mismo decreto estableció un principio. Estableció un principio. El fundamento del secreto, ¿cuál es? No podemos permitir que sean los jueces quienes digan cuándo se va a ejecutar el Estado. Tenemos que ser los representantes del pueblo, los que digamos cuándo se van a pagar, porque está en juego el dinero público. Este es el fundamento. Y esto fue colocado en la Ley de Presupuestos del año 1996, inspirada por el entonces Ministro de Economía, que, como obviamente pudiera pasar casi al Estado, impulsó la sanción de una ley de presupuestos publicada en el Boletín Oficial del 31 de diciembre. De ese año, ¿quién lee el Boletín Oficial del 31 de diciembre? Creo que debe ser una persona que está muy aburrida el 31 de diciembre para leer el Boletín Oficial. Y está publicado el Boletín Oficial ese día. Y, ¿qué dice? Bueno, si no le pagamos este año, le vamos a pagar en el presupuesto del próximo año. La discreción es el absoluto. Esto, por supuesto, sin contar los bonos de consolidación. Todo esto está avalado por la Corte, porque la Corte, en reiteradas oportunidades, en Serra, en Nava, en Quipobras, en Recanto, en Realidades Portereros, en Quipobras, etc., ha convalidado, no esto, que también ha sido convalidado, sino ha convalidado, por ejemplo, el plazo de velocidad de 90 días versus el plazo ilimitado de humildad de la acción de lesividad. Todo esto está contado... Yo no voy a, perdón, voy a hacer citas de páginas y notas de piso de páginas, porque la verdad es que no las he traído, quizás he cometido el error de no traerlas, pero prefería hablar de estos conceptos que me parecen importar. Todo esto está relatado minuciosamente, detalladísimamente en el libro de Mayra. Yo creo, como conclusión de esta charla, un poco desordenada que he tenido, yo creo que tenemos que hacer una fuerte reflexión sobre qué estamos creando del contencioso creativo. Partiendo, insisto, de la idea que es una institución que no es totalmente criolla, no es totalmente nuestra, es una implantación del derecho extranjero. Pero por suerte, como decimos con Héctor Mayra, por suerte, esto nos toma en una edad joven de la vida. Tenemos toda la vida por delante, somos jóvenes, para seguir luchando por esto, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Alberto. A continuación voy a invitar para que haga uso de la palabra a Santiago Castro Videla. Santiago es abogado, se decidió en 2005, es magistral en Derecho Administrativo en 2013, tiene un diplomado en Derecho Constitucional Profundizado en 2018, otro en Derecho Constitucional y Especializado en 2019, y otro en Derecho Procesal Constitucional en 2020, todos acá en la Universidad de Australia. Es profesor invitado desde hace más de 10 años sobre temas de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Regulación Económica en diversas universidades, como la Universidad Austral, la UBA, la Universidad Católica Argentina y la Universidad Argentina de la Empresa, entre otras. Es autor y co-autor de cuatro libros y más de 30 artículos sobre temas vinculados al área de su especialidad. Santiago. Bueno, muy buenas tardes a todos, es un gran desafío y honor hablar de todas las brillantes exposiciones de Alberto y Manuel y estar en compañía de Héctor y Alfonso, la verdad que es un placer. Cuando Héctor me comunicó su invitación para estar hoy acá en una presentación de lujo, de un libro de lujo, de un autor que es uno de los más destacados juristas del país, lo primero que yo sentí fue gratitud, perplejidad, sorpresa y preocupación. La sorpresa es clara porque se trata de un honor inmerecido y tengo falta de legitimación manifiesta y solo se explica por la generosidad, por la generosidad de Héctor que es propia de los grandes. Así que Héctor, muchísimas gracias. La preocupación fue por tener que terminar de leer las más de mil páginas de esta increíble obra que había empezado a disfrutar pausadamente ni bien vio la luz. Felizmente, leer a Mayral siempre es un placer por su profundidad, su claridad, su inteligencia y astucia para expresarse. Así que cuando terminé de leer el libro esa preocupación se disipó pero dio lugar a otra. ¿Qué decir en estos breves minutos de todo lo que anoté, pensé, subrayé mientras leía a Man Salva el libro de Mayral que tanto iba a utilizar fecha? Pensando que decir me di cuenta que quizás algo valioso que pudo aportar desde mi lugar es la mirada de alguien que pertenece a una generación joven o relativamente joven que todavía tiene mucho por recorrer en el ejercicio de la profesión y la vida académica. Recordé entonces la advertencia que nos hizo Mayral en 2012 en el discurso de incorporación a la academia a referirse al derecho administrativo y la carencia argentina. Nos decía ahí Héctor que en los últimos 80 años se desarrolló en nuestro país un derecho administrativo elefantiásico y opresivo particularmente cuando se trata del derecho a propiedad de las empresas privadas un derecho administrativo que tiende a sobrevaluar la importancia del Estado y subestimar la importancia del sector privado. Daba claros ejemplos y fundadas razones. Esa advertencia sin embargo no parece haber sido suficiente así que el autor encaró la tarea británica y ha graduado de actualizar y reescribir su obra de 1984. Nos ofrece así acá ahora esta nueva edición de control de la administración que es un libro de ineludible lectura si es que realmente queremos un mejor futuro para nuestro derecho administrativo e incluso un mejor futuro para nuestro país. Un derecho administrativo que en lugar de ser un instrumento de servicio de prácticas opresivas sirva de base para la protección de los derechos que garantiza la constitución para la construcción de la tan ausente seguridad jurídica y que en lugar de abrir rendijas y compuertas a la corrupción favorezca la inversión y el desarrollo que es algo que nuestro país necesita cada vez más acuciantemente. Por eso pienso que se trata de una obra que es y tiene que ser un faro para nuestra generación. O mejor dicho una completa carta de negación porque acá como dijeron en las presentaciones anteriores encontramos un estudio sistematizado comparado preciso el nivel de detalles sorprendente de las profundidades del derecho administrativo argentino a propósito del control judicial de la administración. Hay una clara identificación de todos los peligros para la navegación de sus aguas y las distintas corrientes que gobiernan sus delitas acrecidas con seguimientos de sesgo estatística como se explica el autor debido a fluentes europeos. Pero sin embargo nos ofrece propuestas teóricas y también prácticas para superar esos peligros y sobre todo encontramos un análisis profundo en información sistematizada y precisa de los puertos seguros donde cómo cuándo y con qué alcance obtener la protección judicial frente a la administración tan necesaria para que los derechos y libertades constitucionales no naufraguen en esas torrentosas aguas de nuestro derecho administrativo ni tampoco sean sacrificadas en la nave insignia del Estado y el falso interés público. Es una obra que tomada en serio por mi generación y las que vendrán nos va a permitir trabajar además para encontrar nuevas vías navegables nos va a permitir además construir otros puentes y reforzar los que ya existen. En ese contexto tengo para mí que esta emisión de la obra es un nuevo e invaluable aporte que el autor hace para revertir esa trágica y triste tendencia de nuestros derechos administrativos. Si bien la obra es en esencia la misma que se publicó en el 84 es también distinta y eso la hace muy valiosa no solo porque fue profundizada en parte reescrita y actualizada sino porque también cuenta con nuevos e insustituibles aportes de una mirada todavía más madura del autor que si bien es en esencialismo es también en algún sentido distinto que cuenta con muchísimos más años de experiencia profesional y aprendizaje. Fue profundizada reescrita y actualizada porque en este tiempo se produjeron cambios relevantes tanto en el derecho argentino como comparado incluida en nuestro país la reforma constitucional del año 94 que como pone de resalto el autor y surge del análisis de la obra trajo consigo cambios de importancia en diversos temas relacionados con los tópicos que abordaba la primera edición. Pensemos ir más lejos en la incorporación de los tratados de derechos humanos con creatividad constitucional la conversión de los viejos intereses difusos y colectivos en verdaderos derechos en el marco de una constitución rígida que está llamada a ser operativa las consecuentes expresas modificaciones en materia de legitimación que eso trajo en la incorporación del artículo 41 cuando usted la constitución la figura del defensor del pueblo del ministerio público y su legitimación todo eso sin mencionar muchas otras e incluso el nuevo régimen de la delegación legislativa que también impacta en mayor o menor medida en la fisonomía del control judicial de la administración y a ello cabe sumar la sanción de numerosas leyes de reglamentos que regularon diversos ámbitos de la actuación de la administración desde regulaciones de actividades de interés general que son cada vez más hay una inflación hasta normas generales en materia de contratación administrativa responsabilidad del Estado medidas cautelares contra la administración que son analizadas en profundidad del régimen de una manera crítica en un capítulo específico y también la sanción del código civil y comercial entre muchísimas otras modificaciones normativas y a eso hay que sumar además la doctrina de jurisprudencia que en todos estos años fue aplicando interpretando perfilando las modificaciones normativas en cada análisis que hace el autor de los distintos temas que aborda siempre hay referencia a los regímenes normativos y una valoración en crítica los cambios también se produjeron en el derecho comparado en particular el europeo en ocasiones bajo el influjo positivo del derecho comunitario como resalta el autor en Francia España y Italia sentaron normas recientes que modificaron reglas importantes en España la admisión de la posibilidad de impugnar actos aún vencido el plazo para recubrir en ciertas hipótesis de unidad de pleno derecho morigerando el opresivo régimen de los plazos de caducidad como señala el autor y la incorporación bien que con excepciones del silencio positivo algo que también se modificó en Italia en la década del 90 y en Francia en el año 2000 con el silencio de aceptación otro tanto ocurre con el derecho norteamericano ya se refirió Manuel particularmente a nivel jurisprudencial y el debate doctrinario donde hubo también novedades matices en materia de control de los que la obra da cuenta acabada como cierta restricción en la legitimación y los matices en la aplicación de la jurisdicción primaria o la doctrina de la experiencia de Chevrolet en este punto la obra es rica y recurre al método de exponer el derecho comparado antes que el argentino lo que permite conocer primero muchos institutos que tomamos de otros sistemas dentro de su propia lógica de funcionamiento así como también comprender por qué en muchos casos hemos hecho trasplantes apresurados de conceptos teorías o institutos que sean incompatibles con nuestro propio sistema dicho esto me gustaría entonces destacar algunos de los muchos aspectos en los que a mi criterio se evidencia la mirada alberdiana en Madrid esa mirada que procura en todo momento interpretar las normas y principios del derecho administrativo desde el derecho constitucional y el principio de libertad reconocido en el artículo 19 de la constitución atendiendo además a las características del sistema judicialista adoptado de nuestro país siguiendo el modelo norteamericano y el principio republicano de la separación de poderes esto se adverte por ejemplo en los siguientes puntos en el capítulo de la legitimación en el análisis de la legitimación que hace desde el artículo 116 de la constitución los límites al concepto de causa y el principio de separación de poderes proponiendo su noción funcional vinculada a la existencia de un interés especial también del perjuicio efectivo y del nexo causal y admitiendo la posibilidad constitucional de la obligación legislativa a la protección de intereses otro punto es la advertencia en materia de legitimación sobre la falta de protección del interés económico individual o sectorial un gran ausente y también acerca del peligro que entraña para la independencia y funcionamiento del poder judicial llevar a su sede conflictos que deben normalmente resolverse en la arena política el rechazo de las teorías italianas para distinguir entre el derecho suscriptivo y el interés legítimo pese a la mantención reformulada de estas nociones que Marial propone así como el rechazo a la teoría de los derechos desmilitados por el interés público por ser esta última claramente inaplicable en un sistema como el nuestro en el que son claramente afectaciones de derechos a los que nunca podría negarse en el capítulo sobre la conducta justiciable destacar el rechazo del concepto amplio de acto administrativo tomado de Italia y la propuesta de un concepto más limitado con fundamento precisamente en el artículo 19 de la Constitución como ya había hecho antes nos advierte aquí Marial que el concepto amplio conduce a una consecuencia inadmisible se puede obligar a hacer o prohibir hacer al particular lo que disponga un funcionario aunque ninguna ley lo autorice a emitir ese acto con el riesgo de que en caso de no impugnarse en 15 días la decisión resulte irrevisable judicialmente incluso a pesar de ser nula en realidad absoluta esto invierte el principio de la libertad y es incompatible con nuestro sistema constitucional así lo plantea la autoridad la correlativa y necesaria admisión de los meros proyectamientos hoy receptada a nivel local en la ley de procedimientos de Mendoza similares a los actos paritarios en el derecho italiano así como en la categoría del acto inexistente incluso la aplicación posible de la doctrina de la operación compleja francesa para abarcar bajo otro régimen a los supuestos no alcanzados por la definición más acotada de actos administrativos que propone el autor el problema de la excesiva demora en resolver la administración pese a su deber de hacerlo y el silencio que califica como uno de los principales problemas prácticos de nuestros derechos administrativos por lo que sugiere seguir el modelo de España Italia y Francia que aunque con excepciones como había dicho comenzaron a implementar el silencio positivo como una manera de combatir la monosidad administrativa en aras de una mayor eficiencia pero con una mayor protección de los derechos de los particulares por respecto al capítulo del agotamiento de la vida administrativa destacaba el análisis crítico de la exigibilidad y admisibilidad constitucional del agotamiento a la luz de la separación de poderes en el artículo 18 de la constitución nacional así como la inconstitucionalidad del régimen cuando se combina con el plazo de caucidad de 15 días para recurrir en sede administrativa bajo pena de perder la posibilidad de obtener la permisión judicial que lo torna opresivo como indica el autor la crítica a la irrevisibilidad a la que hizo referencia Alberto del rechazo de la denuncia de la injustimidad asumida por la doctrina y la jurisprudencia en general pese a no estar prevista expresa o implícitamente en la ley de procedimiento administrativo la crítica sobre la aplicación del principio de congruencia en la vida recursiva limitándolo exclusivamente a la identidad del acto impugnado y los matices que propone Mayral para la vida reparatoria donde si está prevista esa restricción de manera expresa y estos matices permiten admitir alguna adecuación mediante la actualización del monto reclamado o incluir pretensiones accesorias respecto al capítulo de los plazos de caducidad y prescripción destacar la crítica al sistema de plazos generales de caducidad para impugnar los actos del poder ejecutivo que tenemos en el país de filiación europea y que no existe en Estados Unidos que es de donde tomamos el sistema de control judicial donde propone el autor soluciones inteligentes que como él destaca son perfectamente deducibles mediante una interpretación razonable de la ley de procedimientos y en algunos casos hasta más ajustadas a ella y a nuestro propio sistema constitucional la propuesta de no aplicar a los actos nulos de nobilidad absoluta el plazo de caducidad para impugnar y la admisión de la categoría de los actos inexistentes siguiendo acá a Gordillo como una exigencia del principio de separación de poderes y es más de los principios elementales del Estado de Derecho donde explica claramente cómo en el sistema español lo tomamos e incluso en el italiano y en el francés dichos plazos no aplican precisamente para los actos nulos de pleno derecho o inexistente la crítica a la aplicación del plazo de caducidad respecto de las vías de hecho destacando el contraste precisamente con Francia donde las tomamos que no tiene plazo y procura ampliar la protección del particular la crítica a la jurisprudencia de la corte que no distingue entre la causa del acto y sus efectos y niega así la posibilidad de reclamar daños y perjuicios frente a la falta de impugnación en 15 días de un acto nulo la propuesta adicional y práctica de morigeración del sistema de plazo de caducidad mediante diversas creativas e inteligentes teorías a las que creo que hay que prestarles especial atención en la página 469 la crítica a la amplitud con la que se interpreta la teoría del contrato administrativo incluso más allá que en el propio derecho francés admitiendo un alcance de Liu Variandi que ni siquiera se admite en Francia sobre los capítulos dedicados a la exclusión de la revisión y el alcance de la revisión me gustaría destacar la postulación de la necesidad del control judicial de las declaraciones de emergencia afirmando que los jueces tienen que poder controlar la real existencia de la emergencia así como su razonabilidad y temporalidad porque de lo contrario de lo contrario tiene el doctor se da la paradoja de que a mayor incompetencia mayor poder del Estado el rechazo a la aplicabilidad de nuestro derecho del vicio de mérito cuando no se dan aquí las condiciones que se exigen en Italia pero advirtiendo además el peligro de admitir esta teoría en un régimen como el nuestro donde se reconoce a la administración la posibilidad de revocar sus propios actos sin límite de tiempo la propuesta de incorporar la distinción entre el vicio de incompetencia y la falta de atribución que es cuando ninguna norma de jerarquía constitucional o legal pretende atribuir a la administración la potestad que ha pretendido ejercer esto debería determinar la novedad absoluta e insanable de cualquier acto de esa característica que en Francia sería reputado precisamente inexistente como señala Mayral y en España el nulo de pleno derecho y no sujeto por ende a plazo de paucidad para su implicación la postulación del control judicial de la existencia de interés público cuando la administración de la existencia de interés público cuando la administración ejerce la potestad revocar sus actos por oportunidad así como la proporcionalidad entre el sacrificio que la medida supone para el particular y la finalidad tenía en miras por la revocación sobre todo considerando la exclusión del lucro cesante en todos los casos en que la administración actúa legítimamente según el cual es el artículo 5 la crítica a la doctrina de la subsanación y las propuestas superadoras que formula y teniendo los supuestos según se trate de defectos gravísimos defectos de procedimiento pero que pudieron haber variado el sentido de la decisión defectos graves subsanables pero solo a partir de la sentencia que subsana defectos leves que si podrían subsanarse retroactivamente etcétera pero siempre aclarando que en todos los supuestos la presencia del vicio destruye en línea con la mención del planteo que hizo Manuel la presunción de legitimidad y obliga a la administración a probarla finalmente sobre este capítulo la interpretación amplia de Fernández Salles que hace el autor para justificar la existencia del control judicial suficiente respecto de cualquier cualquier decisión administrativa que afecte derechos de un particular postulando además la regla general en favor de la amplitud de esa revisión finalmente en cuanto al capítulo sobre los efectos de la sentencia definitiva destacar la defensa incundiosa que hace del efecto interparte de la sentencia que está en la unidad del reglamento fundándose entre muchas razones en el principio de separación de poderes tal como fue receptado en nuestro sistema la dinámica del control difuso de constitucionalidad la inexistencia de tales hechisis o la existencia de la obligatoriedad débil de los fallos de la Corte Suprema la distinción con el efecto plural que se produce en las acciones de clase y admitiendo que nuestro país puede darse y debería o podría admitirse una expansión directa o indirecta de los efectos de la sentencia pero sin adoptar soluciones incompatibles con el modelo constitucional que adoptamos que importen reconocerle efectos derogatorios al grado este listado es arbitrario y esencialmente incompleto por razones obvias destaco sí que a lo largo de la obra Mairal no se limita a hacer este análisis crítico de los principales institutos del derecho administrativo vinculados al control judicial de la administración fundándose siempre en las normas principios y características propias de nuestro sistema constitucional sino que además formula propuestas propuestas concretas propuestas concretas de reforma pero también y sobre todo alternativas de interpretación de las normas vigentes para poder hacerlas más compatibles con nuestro diseño constitucional en lo que refiere a la práctica los años de experiencia profesional de Mairal también están plasmados de uno u otro modo en las páginas que está ahora el autor no solo es uno de los académicos más destacados en su área sino que además es uno de los mejores abogados del país la visión práctica sin desmedro de la profundidad teórica está como ejemplo presente en análisis y propuestas que hace sobre los siguientes temas la propuesta de creación de una mesa de entrada común para el foro de contenidos administrativos federales civil y comercial federales para solucionar los problemas de competencia que muchas veces tardan años en definirse el análisis de la tasa de justicia que hace el autor como justo de acceso a la jurisdicción y lo hace con un enfoque práctico y base en la realidad donde muestra claramente cómo importa la dificultad en nuestro país para acceder a la tutela judicial efectiva la propuesta de reglas para solucionar la gran confusión normativa que presenta el acceso a la justicia cuando se litiga contra el Estado bajo la idea de que el Estado no puede usar las confusiones y oscuridades que él mismo crea como legislador y administrador para cerrar el acceso a la justicia la idea de aplicar en el derecho público las reglas del derecho privado sobre las cláusulas ambiguas en los contratos de adhesión que se interpretan en contra del predisponente para solucionar así el problema de la debilidad de oscuridad de las normas en particular de los reglamentos y finalmente la inteligente propuesta que hace para superar una falla que él advierte señala en el régimen recursivo de la ley de procedimiento fiscal en cuanto por una parte impide al tribunal fiscal declarar la impuncionalidad de las leyes tributarias o aduaneras o sus reglamentaciones y por la otra el recurso de apelación ante la Cámara Contenciosa Administrativa que sí puede efectuar esa declaración carece de efectos suspensivos esto produce como señala Mayer una paradoja la paradoja de que cuanto más grave es el vicio y con el ejemplo de un impuesto constitucional por consiclatorio o digamos creado por decreto menos efectiva es la tutela judicial y frente a esto como solución superadora el autor propone una modificación legislativa por medio de la cual se establezca un mecanismo análogo a la cuestión prioritaria de la constitucionalidad que se ha desarrollado en Francia la obra o en realidad el autor es además coherente y ecuánime porque si bien defiende fundadamente las soluciones adoptadas en el derecho norteamericano sobre cuya base se moldeó nuestra constitución y el sistema judicialista acentuado tal como dice el autor también rechaza la aplicación de doctrinas norteamericanas que entiende incompatibles con nuestras propias particularidades como es el caso de la limitación de la revisión judicial perdón de la limitación de la revisión judicial a los argumentos expuestos en sede administrativa o la irrevisabilidad de las decisiones por las cuales el estado confiere un beneficio en suma y desde ya pido disculpas por el minuto que me excedí estoy convencido de que hoy presentamos una obra que ratifica el lugar destacado que ya tiene en el derecho público argentino y que en su nueva edición trae un valor agregado e insustituible de contribuir con una mirada fresca renovada actualizada y muy madura a construir un derecho administrativo más favorable a la libertad insisto para nuestra generación y para las que vendrán es un legado y herramienta invaluable para trabajar en un futuro mejor para nuestro país y su derecho público los invito entonces a leer la obra cuando la gente compra te invito a repensar el derecho administrativo sobre todo leerla en profundidad y dejarse interpelar si es que queremos que nuestro derecho administrativo no sea en palabras de Alberti un medio falaz para limitar y escamotear las libertades y garantías constitucionales muchísimas gracias muchas gracias Santiago voy a invitar ahora al amor al podio al doctor Alfonso Santiago Alfonso es abogado y doctor del derecho ambos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires es profesor titular de derecho constitucional en la facultad de derecho de la Universidad Austral de la que ha sido vicedecano en 1991 al 1999 ha sido vicerector de asuntos académicos de la Universidad Austral entre 2011 y 2014 actualmente es el director de la escuela de política gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Austral todavía trabaja para mí pero no es así yo trabajo para él es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y director de su instituto de Derecho Constitucional segundo B y Cárez Quintana es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid de la Academia Paulista de Letras Jurídicas de San Pablo Brasil es miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada de España y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura en España es miembro correspondiente de la Unión de Juristas de Cuba también es miembro de la Mesa Directiva de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas es autor de 20 libros ha publicado más de 100 trabajos sobre el tema de Derecho Constitucional en distintas revistas jurídicas nacionales e internacionales Alfonso corría el año 1990 estábamos en la segunda parte en octubre noviembre y un grupo habíamos pensado en poner en marcha al año siguiente la Universidad Austral y empezar con Máster de Derecho Administrativo y en ese momento convocamos a cuatro destacadas figuras del Derecho Administrativo Argentino para que fueran parte de nuestro Consejo Académico distintas perspectivas distintas trayectorias convocamos al doctor Rodolfo Barra convocamos al doctor Juan Carlos Casani convocamos al doctor Julio Levene y también convocamos a Héctor Bairal en ese momento no teníamos sede únicamente contábamos con que con una idea un proyecto que era el proyecto de la Universidad Austral empezando con la Facultad de Derecho y empezando con el Máster de Derecho Administrativo y contábamos con un talento de nuestros alumnos y nuestros profesores un pobre profesor estrella que era Alberto Bianchi que desde el principio ya nos había acompañado por eso 32 años después estar presentando el ámbito de la Universidad Austral de la Facultad de Derecho para tener ámbito del Departamento de Derecho Administrativo este libro es para mí una enorme alegría está Pablo Comadira egresado de ese Máster está también Milagros Bersabal también egresado del Máster Santiago Castro Mirela egresado de ese Máster Jorge Albersen que fue nuestro decano durante los periodos también egresado de nuestro Máster reciente egresado Federico Menéndez y de seguramente habrá algunos más esta tradición de la vida universitaria de algún modo nos anima a todos ver como 30 años después fruto de nuestro esfuerzo y de los enormes aportes que han hecho los profesores de nuestro sector van dando fruto cuentan que Cicerón poco antes de morir hablando con sus discípulos con los que le seguía les daba un consejo les decía en adelante cuando yo me muera no gasten plata en hacer estatuas mías sino en editar mis libros porque viendo mis estatuas recordarán mi cuerpo en cambio leyendo mis libros verán como era mi alma se ve que no tenía problemas de autoestima así se no pero indudablemente todo libro todo libro toda obra deja la hueca de su autor refleja a su autor y todas las características de quien lo escribe están presentes en un libro por eso nosotros lo habíamos invocado en el año 84 en el año 90 era un destacadísimo abogado me animaría a decir tal vez porque muchos rankings y la relatividad que tiene así lo acreditaban como el mejor abogado en la República Argentina y junto a eso era un destacado profesor de Derecho Administrativo que había hecho en el año 84 había publicado una obra fantástica formidable que era el control de la administración pública fruto de tiempos de investigación que hizo aquí en Argentina pero también en universidades estadounidenses fueron esos talentos de gran abogado y de gran profesor de practitioner y de académico los que llevaron a convocarlo a él en ese tiempo y durante todos estos 30 años he ido profundizando esas dos grandes vertientes las vertientes de académico y las vertientes de excelente destacadísimo abogado del foro de Buenos Aires y de toda Argentina y esas notas están presentes también fuertemente en las maestrías que nosotros damos las maestrías que son maestrías profesionales que tienen que unir esas dos cosas el talento académico la ciencia la dogmática el desarrollo teórico con la experiencia profesional sistematizada y con posibilidades de trabajo y eso que forma parte del código genético de nuestro pedo de enseñanza también está reflejado en esta obra que nosotros hoy estamos presentando si yo tuviese que decir notas que tiene la obra y de algún modo algunas de ellas fueron recién empezadas es una obra sistemática es una obra completa sobre el tema es una obra clara es una obra profunda y es una obra práctica se notan todas estas características de combinación de los talentos como académico y de la enorme experiencia como abogado que ha tenido Héctor a lo largo de todos estos años de su vida profesional y de vida ¿qué estructura tiene el libro? porque han salido muchísimas de los aportes pero lo que a mí me sedujo es analizar la estructura que tiene el libro porque toda la cantidad de conocimientos que hay que volcar en 800 páginas sino decir una buena estructura parecería un libro lleno y no es un libro lleno sino un libro ordenado lo mismo que los buenos alumnos y los buenos profesores no tienen su cabeza llena sino su cabeza ordenada y entonces el libro aparece con una parte preliminar donde se estudian los sistemas de control jurisdiccional de la administración pública los grandes sistemas que existen en el derecho comparado y cuál es el modelo que es la argentina y después tiene dos partes dos partes la sistemática una parte que es el acceso a la estancia jurisdiccional con todas las dificultades que la argentina tiene según nos explicaba Alberto bien y una segunda parte que es la instancia jurisdiccional una vez uno lo va a atravesar todas esas dificultades y llega a la instancia jurisdiccional y esa parte de la instancia jurisdiccional tiene a ver dos títulos un título que es el desarrollo de la instancia y otro que es las consecuencias del acceso a la instancia esta es la sistemática de esta segunda parte y en esa segunda parte hay un capítulo que fue el que más me interesó como constitucionalista y que fue el que se entré en mi comentario que es el alcance de la revisión el alcance de la revisión como ese control judicial se compatibiliza con la discrecionalidad que debe tener la administración pública y únicamente me voy a referir a uno cuando habla del alcance de la revisión sigo porque el libro va desmenuzando y es clarísimo cuando dice el alcance de la revisión ¿quién empieza? empieza con una sección del derecho extranjero un apartado A dirigido al derecho norteamericano y un apartado B dirigido al derecho europeo Francia, Italia y España y una sección segunda después de haber analizado el derecho comparado va al derecho argentino y dentro de la sección del derecho argentino hay un primer apartado que es el que más no voy a centrar es los conceptos generales los conceptos generales de cómo es el alcance de la revisión del derecho argentino porque me parece que todas las notas que le estuve diciendo en general se apoyan o de algún modo se me ilumbra clarísimamente cuando vemos este apartado de algún modo del mismo modo cuando uno va al médico no hace falta que nos revise toda la sangre sino que nos toma una muestra y en esa muestra está reflejada diríamos la conformación sanguínea que tenemos en ese momento y si tenemos la luz de esas sombras que pueden estar del mismo modo me parece que en una obra tan bien escrita tan trabajada tan madurada cualquier capítulo apartado que uno tome encuentra digamos ese ADN que hemos estado describiendo recientemente y aquello que es el adagio latino dice no multa sed multum no muchas cosas sino en profundidad y esto es lo que vamos a intentar hacer se advierte en este único apartado uno que es el que volví a seleccionar para mi comentario una fina disección realizada con un punzante y preciso virtudí conceptual y terminológico esto es lo que uno descubre una mente brillante disecando estudiando y pudiendo expresar de modo claro sencillo con las palabras adecuadas un tema complejo como es este tema del alcance general o el alcance que tiene que tener el control de la administración pública equilibrando diríamos las tensiones que allí se dan cómo armonizar el control judicial y el principio de jurisdicidad con el principio de la decisión de poderes el adecuado funcionamiento de la administración pública con la tutela judicial efectiva el interés público y el particular la dispersión de la administrativa y el control judicial los técnicos y los jurídicos los hechos con el derecho lo jurídico con lo político estas todas las tensiones que están presentes y que va a resolver a mi criterio de un modo muy equilibrado porque si bien hay una impronta alberdiana como recién decía Santiago la obra un derecho de realizar y formular un derecho administrativo que proteja la libertad es entre comillas césped no le impide a Mayral en las propuestas concretas ser enormemente equilibrado y reconocer diríamos los legítimos intereses y valores y principios que hay detrás de la expresión administrativa y del adecuado control judicial hay por lo tanto en el libro una enorme clarificación conceptual sumamente equilibrada y completa y veamos que he tentado porque está muy bien para leerle algunos de los puntos en los cuales se desgrosa ese capítulo primero que es sobre la legitimidad y la oportunidad que es legitimidad y que es oportunidad por lo tanto que es estrictamente jurídico y que es técnico o político y entonces vamos a leerle algo perdón que hagamos porque me parece que desde ahí empieza a desablarse todo acto estatal puede ser analizado desde distintos puntos de vista una ley puede ser evaluada desde el punto de vista jurídico lo que exigirá estudiar su compatibilidad con la constitución y su interrelación con las más leyes o desde el punto de vista político en cuanto por ejemplo a sus efectos sobre la popularidad del gobierno que ha sancionado o desde el punto de vista económico si atiende a consecuencias que pueden acarrear para la economía nacional e incluso desde el punto de vista literario según la claridad y la ganancia de su tiempo es decir todo acto estatal tiene una mirada legitimidad que es jurídica y una mirada que puede ser desde otras disciplinas incluso literarias la legitimidad es la conformidad del acto administrativo con el ordenamiento jurídico se trata pues de una conclusión que se extrae después de analizar el acto desde el punto de vista jurídico la oportunidad mérito conveniencia en cambio es la conclusión que se extrae de analizar el acto administrativo con el enfoque de disciplinas no jurídicas como la ciencia de la administración la economía la sociología la ciencia política esta clarificación entre lo que es legitimidad y oportunidad va a estar guiando todos los planteos que el doctor Maygard va a hacer sobre los alcances del control judicial de la actividad administrativa una vez que está establecida esta distinción entre legitimidad y oportunidad vamos a otra gran distinción clásica del decreto administrativo que es la distinción entre facultades arregladas y facultades discrecionales y entonces ¿cómo define las facultades discrecionales? asumió a un doctor francés dice la facultad arreglada es la obligación de actuar o de abstenerse y en el primer caso de actuar con un sentido determinado eso es una facultad arreglada cuando la norma impone o abstenerse o actuar con forma determinada que no ofrece margen de ejecución es una facultad arreglada y entonces dice ¿por qué es interesante esto? y esto está en el sentido práctico la definición esta definición parece más útil no más verdadera pues el alcance de la definición es el tema de libre estipulación ya que la noción de facultad arreglada presenta interés solo cuando se refiere a un acto sobre el cual no corresponde juicio alguno de oportunidad si no hay oportunidad ahí estamos en una facultad arreglada extraer las cuatro consecuencias fundamentales de considerar una facultad como arreglada en presencia de la revocación por proporción de la oportunidad la posibilidad que después que anula un acto dictado en ejercicio de una facultad arreglada dicte el acto la doctrina de los franceses de los vicios inoperantes en los cuales ciertos vicios pierden relevancia jurídica cuando se refieren a un acto de ejercicio arreglados y la falta de fuerza vinculante de los presentes en materia arreglada pues el valor atribuido a ellos depende de su conformidad con la norma entonces estamos categorías jurídicas que nos sirven para qué para extraer consecuencias concretas de cada una de esas categorías frente a las facultades arregladas están las facultades discrecionales por oposición la facultad discrecional se encontrará allí donde la administración cuenta con la posibilidad de elección entre varias alternativas sea que la elección se limite al momento en que actuará sea que tiene la determinación de la situación de hechos etc. entonces donde hay juicio de oportunidad hay facultad discrecional y esa discrecionalidad técnica después va a analizar va a depender si hay o no posición científica en el campo que se trata de uniforme o no si hay discrecionalidad técnica pero hay opinión hay discrecionalidad pero hay opinión técnica uniforme en un determinado sentido la administración no puede porque estaría siendo arbitraria de su actuación apartarse de esa solución científica o evidente al momento que se sancione el acto uniforme en cambio si hay disparidad de opiniones si hay distintos criterios la administración va a poder elegir entre una y otra alternativa y el juez cuando revise eso va a tener que respetar esa esa sentencia ese criterio dice de este modo cabe distinguir aquellas aquellas que exigen elegir entre diversas consecuencias o costos sociales cabe utilizar los golos supersónicos porque se demuestra que tendrá por efecto aumentar la incidencia del cáncer en la población las ventajas económicas de la energía nuclear justifican los riesgos que el uso trae aparejado en estos casos la decisión corresponde en principio al poder legislativo y previo a administración por ley al ejecutivo pero no al judicial ya que se trata de decisiones políticas cuyo último árbitro debe ser el pueblo por vía eleccional bien entonces va mostrando y esto por lo tanto es ese equilibrio donde los jueces son los que deben juzgar fundamentalmente el acto desde su legitimidad jurídica y deben ser diferentes en la medida que haya pluralidad de ideas y debate de ideas en las soluciones técnicas que la legislación o la administración están adoptando y también trae y en esto también lo que hace como bien decía no seguir mecánicamente las doctrinas extranjeras no adaptarlas a nuestra realidad trae muy interesante esta idea de los conceptos jurídicos indeterminados que para la mayoría de las doctrinas españolas si hay un concepto jurídico indeterminado la solución es única porque el administrador únicamente puede elegir la solución que mejor exprese ese concepto jurídico de la vida Airal recorriendo a Carreos y a Terturabra habla de la natural amplitud que tienen todos los términos por lo tanto la imposibilidad desde un concepto indeterminado para entender que hay una sola determinación válida bien podría seguir hablando porque están en esta parte general las cuestiones de hecho y de derecho muy bien expresadas las voy a leer siguiendo a Jafi son cuestiones de hecho en las que consisten en determinar si un acontecimiento ha ocurrido está ocurriendo o ocurrirá fácil son cuestiones de derechos referentes a la vigencia y validar las normas jurídicas y a su interpretación las demás como por ejemplo la calificación jurídica que corresponde a determinados hechos son cuestiones mixtas cuestiones de hecho cuestiones de hecho puras y la gran mayoría de cosas son cuestiones mixtas entonces a la luz de todos estos elementos va a dar una serie de directivas que van a encaminar y van a iluminar el modo en que los jueces deben tener el control de esos actos de la administración un control centrado fundamentalmente en la su legitimidad jurídica y también cuando la legitimidad jurídica remite a una cuestión técnica ya definida de antemano por la ley ahí también va a haber la posibilidad de que el juez porque la ley no dice esto escoja diríamos la opción o revise la opción y privilegi la opción que la norma previa ha determinado también habla siguiendo algunos autores para ayudar a Cecil en esto que ha sido uno de los autores en la actividad de facultad arreglada de facultades institucionales habla siempre de la necesidad de que la administración digamos no incurra en las acciones manifiestamente autoridades cuando no tiene ningún soporte técnico para poder hacerlo y sobre todo la creciente necesidad y este es el tema la creciente necesidad que la administración pública justifique sus decisiones motive adecuadamente sus decisiones esto me parece que puede estar hacia adelante un punto de equilibrio el juicio de razonabilidad o de proporcionalidad que ahora hacemos en sede judicial lo deberíamos hacer y lo debería hacer la administración pública antes en sede administrativa o en sede debería expresar qué motivos de adecuación de necesidad y de proporcional en sentido estricto lo llevan a tomar determinada decisión cuanto mejor sea la motivación cuanto más intensa sea la justificación en sede administrativa y en sede legislativa mejor o mayor debería ser la deferencia judicial a esto y evitar estas marchas y contramarchas cuando se dan arbitrariedades es legítimo y es bueno que intervenga el potro judicial pero no deja de tener determinados costos las idas y vueltas que entre en el diálogo entre los poderes pueden tener por lo tanto simplemente quería expresar aprovechando los minutos ya que los autores se referían a la visión general del libro de ir a el apartado el apartado pocas páginas que más me interesaron y quería agradecerte muchísimo Héctor no solo por todos estos aportes que has hecho a la historia sino porque el libro es un enorme legado para nuestra ciencia jurídica para la ciencia jurídica argentina para la ciencia jurídica regional es una obra que por su entidad por su peso por su consistencia individualmente trasciende la frontera de nuestro país así que muchísimas gracias por todo el trabajo que has hecho porque si era brillante y me fascinó cuando estaba pensando en esa perspectiva en el año 85 esta obra treinta y tantos o cuarenta y tantos puede volver a tenerla actualizada es un motivo de enorme agradecimiento y de alegría para todos muchas gracias gracias Alfonso y ahora sí después de las cuatro presentaciones venimos a escuchar al autor así que te invito Héctor a lo de que parece bien buenas tardes en primer lugar agradecer agradecer a la Universidad de Australia su decano por haber invitación a presentarles el libro es una casa donde nos ha invitado es una casa hospitalaria para el derecho administrativo recuerdo aquí al doctor Julio Comadira quien fue uno de los grandes creadores de los fundadores de la disciplina en esta casa gracias gracias a los oradores por sus palabras por su presencia ¿por qué estos oradores? yo creo que tienen dos características que los hermanos primero todas las cosas que ellos han escrito son escritos razonados no son escritos retóricos no son escritos de tipo digamos efectista son escritos que invalan un razonamiento lo apoyan un precedente discuten un precedente es decir una sucesión de razonamientos que uno creería que eso deberían ser todos los libros jurídicos no todos los libros jurídicos lo son y en el otro la otra cosa que los hermanos es que son todos también expertos no solo en el derecho administrativo sino también constitucional y eso yo creo que en la Argentina tenemos que reunir la dos discípulos esta división tajante yo recuerdo cuando hice empecé la carrera docente ahora 60 años era un requisito dominar la lengua extranjera para derecho constitucional inglés o francés para derecho administrativo el inglés no servía tenía que ser francés italiano o alemán esa división tajante entre los dos derechos eso es algo muy propio nuestro y creo que es necesario superarlo y por eso me alegro y me honra que los oradores han tocado también el tema constitucional y bueno es su especialidad también brevísimos comentarios el uso del derecho comparado yo lo recorriendo en la primera edición para mostrar incompatibilidades entre sistemas hoy en día tiene también otra utilidad que es ver los adelantos que ha hecho el mundo en estos 40 años que contrasta con nuestro retroceso fíjense ustedes en España hay se hay un fuerte intento de curar la mora estatal en los pagos se buscan normas para que coarten esa esa mora en Francia Francia fue criticada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque sus juicios en los contenciosos administrativos llegaban a durar hasta 7 años horror esto contraría viola la tutela judicial efectiva hoy en día en Francia muchos juicios en los contenciosos administrativos terminan en un año un año un año es lo que muchas veces tarda en la Argentina habilitar la instancia si ustedes leen los pasos que hay que dar para habilitar la instancia es algo kafkiano entonces muchas de mis críticas tratan de crear conciencia sobre esta comparación hoy en día 15 20 años una sentencia hoy en día a la velocidad del tráfico moderno no es justicia no no le interesa a nadie por eso de allí también el problema de las medidas cautelares que en España se ha dicho el juicio se resuelve con las medidas cautelares si no lo otorgan el juicio está perdido aunque se gane al final por eso yo creo ahí que podría ser necesario algún tipo de suerte de juicio sumario sobre la medida cautelar que exceda un poco esta análisis inmediato donde el juez no quiere hablar sobre la procedencia sobre el Fumus Boni Iuli porque teme prejuzgar bueno no hay prejuzgamiento ya hay fallos que lo dicen otorgar una cautelar y razonar por qué corresponde otorgarla porque el humo del buen derecho no es prejuzgamiento pero yo creo que quizás ahí tendríamos que buscar algún mecanismo intermedio que no sea entre el otorgamiento superficial y la negativa que implica que de acá a 20 años como decía Rabelé el juez que nunca nunca decidía porque al final cuando decidía a nadie ya no le importaba la sentencia entonces el tema el silencio positivo en fin varios ejemplos ya han sido dados así que no lo repetiré pero uno analiza hoy en día el derecho europeo era el que estaba con el cual nosotros podríamos decir que estábamos más adelantados hace 40 años en Francia no se podía ejecutar la sentencia hoy en día ya es algo admitido desde los últimos cuarto de siglo ya no hay malos ejemplos en Europa entonces o Estados Unidos o Europa cualquiera son mejores ejemplos son mejores sistemas que el lo nuestro luego hay una gran cantidad de ejemplos por cuando se ha dado la medida carcelar por considerar que había perjuicio en la demora perjuicio irreparable por ejemplo cuando se ha considerado que ha habido facultad expresional o que no corresponde el control yo eso lo hago porque a mí me cuesta mucho escribir en términos muy generales en la facultad me acostumbré a resumir las obras que leía resumir las clases cuando las oía cuando usted escribe memorándum para un empresario más de tres páginas les cuesta leer hoy en día ya le piden one pager una página ponga todo ahí bueno cuando yo puedo decir en una frase no es lo mismo discricionalidad que arbitrariedad segunda frase no es lo mismo arbitrariedad que discricionalidad tercera frase arbitrariedad que discricionalidad no es la misma cosa bueno llega un punto en que ya no puedo seguir con esa y siento reiterando eso entonces el citar casos hechos es decir los argentinos no nos gustan los hechos a los abogados nos vamos de los hechos rápidamente queremos ir al principio general la regla general de los hechos es casuismo yo creo que hay que el derecho romano empezó casuista recién se sistematizó con justiniano mil años después de haber iniciado de haberse de haber comenzado y nosotros claro hemos tomado ese derecho sistematizado y creemos que toda disciplina debiera ser sistematizada la sistematización es algo que llega después de los siglos hay que empezar resolviendo casos concretos y creo que nuestra nuestro defecto es exagerar la generalidad y menospreciar los los hechos las singularidades hay una conclusión un poco triste que uno llega a veces viendo ciertos fallos en esta materia hay una es como que el tribunal se resigna que no se puede lograr una solución acorde con el estado de un estado de derecho pero hay que crear la ilusión de que el estado de derecho existe pero esa ilusión crearla sin afectar la finanza del estado entonces los obstáculos no formales en la prescripción la caducidad la no habilitación el principio de congruencia entre etapa administrativa y etapa judicial son armas que se utilizan para crear esta esta ilusión de que existe el estado de derecho lástima que en este caso por culpa del abogado por culpa del actor que fue remiso renunció las renuncias se interpretan rápidamente en casos de patrimoniales cuando son de índole alimentaria en diferencia que el código anterior y el actual civil y comercial dicen que la renuncia no debe presumirse pero se pasó el plazo y renunció entonces hay hay esa sensación que se busca mantener esta ilusión sin hacerse responsable por la solución del caso puntual no puedo dar el remedio la ley me lo impide no opino yo creo que el poder judicial está resignando una una labor educativa el director judicial tiene que decir que esto es constitucional es legítimo o no lo es pero esto de buscar argumentos formales para evadir el juicio sobre sobre mérito es es nocivo por esa razón yo creo que es necesario criticar lo que ocurre hay una tendencia en la argentina y es muy comprensible a hablar de lo que debería ser crear dictar normas muy amplias a favor del estado y después expresar la pía la pía esperanza de que se van a usar razonablemente usted llega a decir esto en el derecho a los ajón se ríe porque ahí ya desde federalista se decía mire señor si los hombres si los seres humanos fueran ángeles no haría falta el derecho y si los funcionarios fueran ángeles no haría falta la constitución pero las normas las necesitamos porque ni unos ni los otros son ángeles eso de dictar normas amplísimas y decir bueno lo que lo que estuvo mal fue la elección del funcionario la norma la norma es exagerada y eso cuando analizamos el derecho comparado nosotros hoy en día con respecto a las normas argentinas nos damos cuenta que exageradas son ya lo he escrito esto muchas veces algunos puntos algunos puntos que que me interesaron que no no pude seguir profundizando la legitimación de las asociaciones nosotros reconocemos legitimación a una asociación que es un sello de goma tiene los estatutos y defiende personas que ni conocen que es asociación pero negamos legitimación a una asociación que defiende intereses de sus miembros cotizados entonces citamos el derecho norteamericano sobre la legitimación el standing pero cuando llegamos justamente a una institución que es la asociación de particulares para defender sus intereses ahí no hacemos lo mismo que la corte suprema ha dicho que es uno de los propósitos obvios de toda asociación es defender los intereses de sus asociados y en nuestro país donde iniciar un juicio contra el estado a veces tiene repercusiones bastante nocivas que la asociación pueda hacer la representación de todos tiene una importancia práctica muy grande otro es hasta donde puede el juez controlar el interés público nosotros decimos bueno la oportunidad del interés público eso el juez no entra en el sistema de separación de poderes pero en la ley de medidas cauteladas contra el estado le estamos pidiendo que no lo otorgue si contraría el interés público entonces le estamos pidiendo al juez que se fije el cual es el interés público entonces que el juez pueda analizar hasta donde realmente existe en este caso el interés público si es sincero si es proporcionado eso en la ley el interés público invocado si está fundado en estudios generalmente los expedientes administrativos que apoyan reglamentos son paupérricos hay dos o tres hojitas y en Estados Unidos como acaban de decir hay miles de páginas para fundar un reglamento más aún la presunción de legitimidad en la emisión de reglamentos juega en contra del autor quien propone una regla debe probar que la regla es conveniente el notice and comment previo nosotros dictamos reglamentos entre gallos y medianoche sale el reglamento sin aviso previo vigencia inmediata sin consulta a los interesados todo esto cuando uno analiza el derecho argentino y como funciona el derecho europeo el derecho norteamericano es abismal de diferencia entonces concluyo por eso la crítica alguien dirá mirá es demasiada crítica pero yo creo que la crítica apoya al juez que quiere cambiar las cosas y creo que tenemos en definitiva que enfocarnos en la realidad yo una vez dije que los abogados argentinos nos parecemos a un grupo de gente que camina por el campo el campo traviesa de noche mirando las estrellas y discutiendo las alteraciones sin fijarse por donde camina se cae en un calladón se rompe una pierna se cae en una laguna se ahoga pero todo aquel que dice che miremos por donde vamos está mal visto eso nosotros miramos las estrellas discutimos sobre las estrellas no así nunca vamos a progresar mejor dicho vamos a permitir que la realidad se vaya degradando mientras seguimos con la ilusión de que discutimos teorías europeas teorías norteamericanas pero nuestra realidad y nuestra realidad nos excede que vamos a hacer estamos es lo que hay pero nosotros mantenemos la pureza de nuestra idea de nuestra disciplina hablando solo de las estrellas como dijo Ortega una vez a las cosas argentinas y esto tiene un significado económico yo termino con esta con esta cita de un conocido economista argentino que calculó que en una situación normal que no haya default que no haya incumplimientos del estado que sea una situación económica normal la argentina paga una sobretasa del 2% por lo que correspondería a su economía es decir si en una situación normal el estado argentino se puede endeudar al 8% la economía justificaría un 6% de tasa de interés pero ese 2% adicional es el costo que nos cobran por nuestra trayectoria 2% para los particulares y para el estado 2% sobre una deuda total pública y privada de 300 mil millones de dólares son 6 mil millones de dólares por año que nos cobra por nuestra trayectoria entonces todo esto esta énfasis en la seguridad jurídica en proteger los derechos de propiedad no es solamente para defender al cliente a la larga es el patriotismo a largas miras un funcionario público japonés le preguntó un diplomático argentino después del default del 2001 cuántos funcionarios argentinos se habían suicidado como funcionarios es difícil explicarle que nadie se suicidó sino que se fijaron pero se dan cuenta en japonés a mí a que ese default le costó al país enormemente nos sacó de los mercados de café en el momento en que la tasa era casi cero ¿saben lo que nos costó ese default? mucho más de lo que nos ahorramos negociando y renegociando con los acreedores por eso Alemania cumple no porque sean cobardes o traidores los ingleses los franceses porque a la larga es mejor para la economía del país entonces todas estas en la parte del contención administrativa es un sector limitado que hace a un aspecto también muy 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 limitado que es el acceso a la justicia por supuesto también es importante el derecho de fondo pero en definitiva toda esta esta énfasis en los derechos de los particulares no es contra el Estado o al menos es contra el Estado para aquellos que el Estado es lo mismo que la patria tengamos cuidado con eso la patria como dijo Borges no es nadie pero somos todos y la patria es más amplia que el Estado solamente entonces busquemos y para eso viene bien el derecho comparado porque yo veo que otros países no consideran traición a la patria dar normas más intuitivas de los intereses particulares sino que es justamente favorecer a la patria en el largo plazo eso es lo que yo pido miremos a largo plazo como política de Estado esto no debiera ser monopolio un lema de un único de un solo partido todos los partidos debieran darse cuenta del costo que tienen nuestros vaivenes en materia jurídica una pequeña contribución para que llegue a darse cuenta de eso es este libro muchas gracias muchas gracias Héctor muchas gracias por presentar tu libro en nuestra casa de estudios muchas gracias a todos los presentes muchas gracias a todos los que se conectaron online estamos por finalizar esta presentación y a los que están presentes los invitamos a un cóctel muchísimas gracias gracias gracias